Hola, yo soy Paloma y bienvenidos a mi canal. Este vídeo ha sido totalmente improvisado porque... Yo tenía unos propósitos lectores. Ya en el anterior vídeo nos los hemos saltado un poquito. Y ahora un poquito más, porque yo había dicho Paloma, tienes muchos libros, vamos a intentar que no entren tantos para que así salgan más. Pero es que mira, la vida se pone de una manera, hay una serie de circunstancias que no lo he podido evitar y aquí os traigo un book haul medio improvisado de los libros que han entrado desde el anterior book haul que os hice. ¿Queréis saber qué libros son y cómo han entrado en mi casa? Pues empezamos. El otro día recibí un email con una de las novedades de Ediciones B. Cuando leí el título, la verdad que la portada me llamó mucho la atención, pero cuando me leí la sinopsis no me pude resistir y se lo pedí a la editorial y la editorial me la ha mandado. Así que muchísimas gracias a Ediciones B y a Penguin Random House. Y el libro es El último vuelo de la abeja reina de Marta Platel. Marta Platel es periodista, es la directora gráfica de la revista Lecturas. Ahora ya aquí no lo he visto, pero sí, vamos, que se dedica a la comunicación. Y esta es su primera novela. Yo se los voy a decir que cuando lees ya una mansión en Escocia, dices, buena pinta, me va a gustar, buena premisa. Pero es que si sigues leyendo, estamos en un pueblo escocés, tenemos una mansión monísima y una dueña de mansión, un poquito petardesa, que no le cae bien a nadie, que solo levanta odios y fallece. Y entonces, ¿quién hereda la mansión? Pues la hija de una de las personas que ha trabajado en la casa. Y cuando recibe la herencia, no es una herencia normal, no es hola, te doy la casa y ya está. No, es hola, te doy la casa, pero la condición es que tienes que hacerla arder hasta las cenizas. ¿Tú cómo te quedas? Pues así se queda la persona que hereda la casa. Y lo único que quiere es investigar, investigar, investigar a saber qué ha pasado, qué hay en el pasado de esta mujer, qué hay en el pasado de esta mansión. Así que no me pude resistir y lo necesito y lo quiero leer. Es bastante gordito, no pensaba yo que iba a ser tanto. Son 500, no, 568 páginas. Ahí es nada. El siguiente libro que ha entrado en mi casa es La Sirín de Laura Blanco Villalba. Está editado por Valhalla Ediciones y una súper edición. O sea, hay que decirlo que, bueno, es la primera novela larga de la autora porque tiene otros dos libros de relatos, uno ambientado en Navidad y creo que algunos mini relatos por ahí más sueltos la autora. Y entonces ha ido por la puerta grande porque, o sea, es que no os imagináis la edición súper trabajada que luego encima allí nos lo explicaron porque cada principio de capítulo ahora no lo encontraría y quedaré fatal pero no pasa nada. Tiene como una rosaleda y empezamos así como unos espinos, unas rosas y según vamos avanzando cada vez hay menos rosas entre los espinos cada vez vamos avanzando de aquí a aquí hasta llegar a la última que es lo único que nos quedan si llego porque esto no lo sé un segundo voy a buscarlo que ahora allí lo debían de tener marcado y nos lo enseñó en un momentito hasta aquí que si veis ya solo son espinas es además es papel que está bastante bien la verdad que está muy, muy chulo editado, el principio, todo y es que no me pude o sea, además, bueno, es que fui a la presentación la presentación, la capitaneó Esther de Esther y Ríde y lo hizo súper bien voy a ver si os lo puedo bajar abajo porque tiene, grabó el directo y la verdad que estuvo genial en una de las bibliotecas que tiene Pozuelo la biblioteca municipal que muchísimas, o sea, menudo espacio le dejaron a Laura para hacer esta presentación pero vamos a hablar del libro o sea, la presentación súper bien me encantó, me dio más ganas porque estamos en época de regencia y hay vampiros o sea, época de regencia y vampiros si Mikel, Mikey F dio el peñazo, lo tengo por ahí con El hechicero de la corona porque era regencia y dragones yo con esto, en regencia una novela tipo austenita o sea, de ese estilo con vampiros no os digo la matraca que os voy a dar y os voy a hablar o sea, no voy a poder parar son dos cosas que me gustan mucho regencia y un ambiente increíble vampiros me chifla además yo ya se lo dije a ella le di las gracias dije, yo quería ya una evolución de los vampiros me llevo leyendo años sobre vampiros me encantan los vampiros pero ya, por ejemplo últimamente he leído bastante de vampiros adolescentes yo quería un vampiro una historia de vampiros más evolucionada más crecida más adulta sin a lo mejor no sé me apetece un montón lo que nos cuenta es la Sirin es una vampiresa y quiere llevar a juicio al vampiro que la convirtió en esta realidad hay una serie de vampiros que probando tu sangre pueden rastrear tu vida hacia atrás y ver todas las cosas que te han sucedido todas las cosas que te han pasado y poder juzgarlas y ahí es donde lo vamos a ir viendo creo que hay muchas fiestas de la época va a haber música le tengo muchas ganas no sé cuándo me lo voy a poder leer porque dices hombre, esto para noviembre perfecto octubre, noviembre pero es que no lo quiero dejar para tan tarde quiero leérmelo antes y estos dos libros han llegado hoy a mi casa bueno, el primero es La edad del vicio de Debti Kapor este también bueno está editado por Alfaguara traducido por Ana Alcaina y Laura Martín de Dios y es que tengo que dar las gracias a Alfaguara y a Penguin Random House porque me lo han mandado porque el lunes voy a ir a la presentación del libro es en la biblioteca en la librería Cervantes la que está en la calle El Pez que la otra vez que fui a una presentación me encantó porque es una presentación súper chiquitita reducida puedes conocer muy bien al autor la autora es una persona de origen indio allí estudió periodismo aunque ahora ella reside en Lisboa y también me llama mucho la atención conocerla no sabía yo muy bien de este libro sí, últimamente lo había visto en algunos canales también se lo habían mandado para ver qué tal pero el otro día vi que Gafas de leer puso una reseña sobre el libro y le daba muy buena nota y una de las muy buenas notas que le daba era sobre la ambientación que era algo que me estaba llamando a mí la atención de este libro así que dije no me voy a resistir y voy a ir a la presentación porque si me llama un poco la atención ve y conócelo en su interior ¿de qué nos habla este libro? pues estamos en Nueva Delhi son las 3 de la mañana de repente un coche un cochazo se sale de la carretera yo creo que apuesta atropellando a un montón de gente pero cuando van al coche dentro no está el dueño el que está es uno de los criados del dueño y entonces tendrán que saber qué es lo que ha pasado con ese coche con ese dueño todas esas cosas la gente dice que es como si fuese una película que te vuela que es mucha imagen mucha imagen muy visual entonces eso me recuerda es como lo de Carmen Mola que también era muy visual pero sin profundizar sin tener una buena ambientación sin nada entonces esto creo que eso es un 2.0 de ese tipo de novela de las que te metes dentro pero no puedes parar que aunque también es bastante tocho tiene 601 hojas tiene muchos espacios muy rápidos separaciones de capítulos todas esas cosas justo me acabo de leer un poco del libro y de la autora y dice que lo que os decía de visual es que ya está firmado para que la lleven al cine y se va a traducir a más de 15 idiomas porque ha sido es la segunda novela de la autora pero está creciendo bastante es decir que la autora también aparte de periodista es ha hecho ha estudiado psicología social entonces a lo mejor eso la influye bastante bien para crear los personajes y el último libro que os quiero del que os quiero hablar no lo tengo en físico porque está en ebook y es The Vampire Knitting Club de Nancy Warren es que cuesta 92 céntimos así que no te puedes resistir directamente a comprarlo lo denominan como Paranormal Cozy Mystery yo de este libro he sabido de su existencia por Eva de Evita Lecturitas que ya no el primero sino ya se ha comprado creo que los dos primeros le estaba gustando tanto que se lo ha comprado en físico porque decía que tenía que tenerlo ¿Es el libro más raro del mundo? si, si ya os parecía raro Regencia con vampiros pues esto es vampiros tejer un club si es que o sea freaky a más no poder pero es que tiene un montón de cosas que me gusta es que es cozy es que tejen y es que son vampiros un poco lo que nos cuenta este libro es nuestra protagonista tiene a su abuela es una abuela bastante mayor con la que suele hablar bastante a menudo esta abuela tiene una tienda de de punto de gancho bueno de lanas o de algo así y de repente deja de saber de su abuela y dice pues voy a ir a visitarla a ver que le ha pasado y cuando llega no la encuentra no la encuentra de repente ve la tienda cerrada y le dice sí que es que su abuela ha fallecido pero al rato la ve por la calle todos sabemos lo que ha pasado con la abuela ¿no? pues yo también estoy súper intrigada y necesito leérmelo y saber qué es lo que pasa pero no os preocupéis porque yo abajo os voy a dejar los enlaces para que podáis podáis comprar todos estos libros sí los enlaces los estoy haciendo con el link de afiliado de amazon que a vosotros os cuesta lo mismo pero a mí me da un pequeño porcentaje para yo así ir pudiendo comprar cosas para el canal no solo libros pues un micrófono un tipo de mejor todas esas cosas que siempre nos vienen bien a la gente que hacemos estos vídeos pero con lo que más me ayudáis de todo es con que os suscribáis al canal le deis a la campanita para que os avise cuando subo vídeo por supuesto comentarme compartirlo con vuestros amigos con gente que creáis que le pueden gustar mis vídeos o mi canal y nos vemos muy muy pronto con otro vídeo adiós y